Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 cambia su sistema de puntaje para las competencias que no puedan ser completadas y bueno, como sabemos la categoría reina del automovilismo mundial busca que no se repita un desastre parecido al del Gran Premio de Bélgica del año anterior o sea, la versión 2021 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 tenía un tema pendiente desde la reciente versión 2021 del Gran Premio de Bélgica en aquella tarde de verano europeo el Gran Circo se coronó como uno de sus expertos esperpentomazonados en una carrera suspendida durante muchas horas a causa de la lluvia el campeonato decidió que los pilotos dieran dos vueltas detrás de la autoseguridad para hacer de manera oficial entre comillas el Gran Premio lo que conlleva poder entregar la mitad de puntos y que si se hubiera corrido al menos en las estadísticas un auténtico engaño para los fanáticos desplazados en el circuito normal belga y para todos los espectadores del mundo entero un desastre que nada tuvo que envidiar a otros míticos como el de el Gran Premio de Indianápolis de la temporada 2005 sin embargo es ahora cuando la FIA decidió tomar carta en el asunto para tratar de paliar situaciones como aquella y que no se vuelvan a repetir para el futuro para la nueva temporada 2022 la Federación Internacional del Automovilismo o sea la FIA presentó un nuevo sistema de puntaje por tramos para otorgarlos en función en qué momento se cancele la competencia buscando una especie de justicia con respecto a los mismísimos participantes en primer lugar cabe remarcar que existe una circunstancia que no cambia si no se dan más de dos vueltas el Gran Premio no será de manera oficial en ningún caso y no se otorgarán los puntos es luego de esa coyuntura cuando la cosa varía porque no se salta directamente a la mitad de puntos ahí y desde ahora si el líder completó más de dos vueltas de la competencia pero menos del 25% de la distancia programada será el top 5 el que puntúe y de una manera bastante reducida el líder recibirá 6 puntos el que esté en el segundo puesto 4 en el tercero 3 y en el cuarto lugar 2 y en la quinta plaza 1 solo sin embargo si el primer clasificado superó ese 25% del Gran Premio pero la carrera se suspende antes de alcanzar el 50% será el top 9 quien puntúe con más tantos disponibles en consecuencia 13 para el primero 10 para el que ocupó la segunda plaza 8 para la tercera plaza para la cuarta 6 5 para el que ocupó el quinto lugar 4 para el sexto lugar para el séptimo puesto 3 para el octavo 2 y para el noveno 1 solo finalmente queda un último tramo aquel que el líder supere el 50% de la carrera pero que la competencia se supere antes del 75% de la mismísima competencia así ya sería el top 10 el que puntuaría con la siguiente distribución 19 para el líder 14 para el segundo 12 para el tercero 9 para el cuarto lugar para el quinto 8 para el 6 sexto para el séptimo lugar 5 para el octavo 3 puntos para el noveno 2 y para el décimo 1 solo de este modo si se supera el 75% de la carrera se mantendrá el reparto de puntos habitual para el top 10 y la archiconocida distribución del 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 la idea de la FIA es implementar este nuevo sistema para las competencias interrumpidas desde este 2022 aunque cabe recordar que la idea deberá ser ratificada primero en el siguiente consejo mundial del motor que tendrá lugar durante las próximas semanas y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao